Entre las muchas actividades que lleva a cabo la Asociación de Amas de Casa, la más numerosa de la localidad y una de las más dinámicas, están las que desarrolla en colaboración con otras asociaciones y colectivos, las actividades gastronómicas con las que además de compartir un buen rato e interrelacionarse, se recuperan tradiciones de platos alcazareños. En esta ocasión eran los usuarios de la Residencia Maestro Joaquín Rodrigo los que asistían a la sede de la Asociación de Amas de Casa para hacer unos rosquillos artesanos. Con esta gente a mí me encanta colaborar porque es un gusto trabajar con ellos, les da esa alegría que ves que tienen, esa ilusión y para nosotras que en definitiva lo que somos, somos mujeres amas de casa, consumidores y usuarios, el que las tradiciones ellos las vean, vean cómo se hacen, las prueben, las toctusen, la verdad es que sí, que lo hacemos con mucho gusto. En la elaboración de los rosquillos participaban también la concejala de Servicios Sociales, Carmen Sarrión, y la alcaldesa Rosa Melchor, que valoraba muy positivamente la iniciativa de las Amas de Casa. Y yo creo que este tipo de cosas son las que hay que fomentar, porque en realidad en el hecho de la interactuación entre distintos colectivos es donde seremos capaces todos de concienciarnos de la realidad de la vida los unos de los otros, y de eso se trata esta actividad de hoy, de que las Amas de Casa vean el día a día y colaboren con los discapacitados y que los discapacitados lo hagan con ellas, no en vano, de todo el mundo se aprende y siempre. Harina, huevos, leche, azúcar y aceite de oliva, poco más necesita esta sencilla y tradicional receta de rosquillos fritos muy típica de nuestra gastronomía, especialmente en Semana Santa. Como en todo, cada uno le pone a su receta su toque personal, pero ganas y cariño fueron los ingredientes principales que no podían faltar. Mira, lo han cogido con muchísima ilusión. Lo primero, eso de manosear la masa es muy atractivo, porque además el tacto con la masa es muy agradable. Y ya si la dejan jugar con ellos y tal, pues bueno, ellos lo ven, han hecho su forma y tal. Los suyos, los suyos. Se les fríe, se les saca y ven cómo han quedado después de hacer lo que han hecho. Vale, y luego pues se ve el proceso normal de la ejecución de los rosquillos. Estos rosquillos que son básicos, no son nada, son artesanales y muy, muy, muy básicos y la materia prima muy natural. Y hoy hemos aprendido, por lo menos esta alcaldesa que les habla, dos modos distintos de hacer rosquillos. Uno que es la fórmula y el cómo los hacen, cómo los amasan y les hacen el agujerito. Las amas de casa y otro cómo lo hacen una de las personas discapacitadas que se encuentran con nosotros, que voluntariamente ha dicho que ella quería hacerlos como se hacían en su casa, en su familia, y ha puesto sobre la mesa otro modelo y otro modo de hacer las cosas. Yo creo que esa es la base fundamental. Hay muchos modos de hacer las cosas, aunque el final sea igual de bueno, yo creo que lo importante es hacerlo juntos. Una vez terminados de elaborar los rosquillos, todos los presentes dieron buena cuenta de ellos y dicen los que los probaron que estaban deliciosos. Tras la merienda, la alcaldesa afirmaba haber disfrutado de una estupenda tarde en esta actividad que, según dijo, no considera trabajo. Yo no he entendido que esto sea trabajo, de hecho me ha parecido un regalo. Yo creo que este tipo de cosas son un regalo, por lo menos para mí, así lo entiendo. No me ha parecido un trabajo, sino parte de mi ocio. En realidad podría estar dedicándome a cualquier otra cosa, pero esto lo estoy disfrutando como una parte relajada, de ocio, amable, agradable, o sea, que nada de trabajo. Además de estas actividades de interrelación, la Asociación de Amas de Casa desarrolla otras muchas artesanales, con talleres de bolillos, password, pintura al óleo, cerámica o bisutería, culturales con certámenes literarios, taller de teatro y viajes culturales y de hábitos saludables con talleres de relaxoterapia, prevención de osteoporosis, gimnasia de mantenimiento. Además, llevan a cabo también actividades de formación, concursos y charlas coloquio y taller de alfabetización.